¿Por qué debe ser difícil trabajar aquí, en esta casa, sabiendo que está enamorada de ti? ¡Esto es un barrio exclusivo! ¡Esto no es un ring de box! ¡Por favor! ¡Pero podría serlo! ¿Por qué no solucionamos esto como hombres? Pero, ¿me parece o te quieres pelear conmigo? ¿Qué? ¿Te chupas o qué? ¡Qué me voy a chupar, oye! Cuando quieras, donde quieras, a la hora que te quieras hoy. ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Aquí, a la misma hora, en el mismo lugar! ¡Una pelea de box tuyo! ¡Está bien, está bien, está bien, perfecto! ¡Pobre Julie! ¿Por qué lo dices? Porque debe ser difícil trabajar aquí, en esta casa, sabiendo que está enamorada de ti. ¿De dónde sacas eso? ¿En serio, Cris? O sea, ¿no te das cuenta? Quiero simplemente compartir algunos conceptos básicos con respecto a la sexualidad del ser humano. ¿Cómo dijo? ¿Sexualidad? En efecto, hoy tendrán un curso de educación sexual conmigo. Por favor, presten mucha atención. ¿Qué quieres de mí? Algo simple. Quiero que introduzcas este USB en la computadora de Francesca y ejecutes el archivo que está ahí. ¿La vas a hackear? ¡Eso no te importa! Así que deja de retarme y haz lo que te ordeno. No abuses de tu suerte. ¡P respeto! ¡Phao! Gracias por ver el video.